Lo de la ley de las familias de Belarra, para que cada día se trabaje muchísimo menos, que ya no solo es un atentado contra la familia, es sobre todo contra la empresa, de manera que ya no quieras contratar a nadie, porque va a llegar un momento que entre el reglado de Olorosa, más el embarazo, más un familia que le pasa una cosa, más las vacaciones, que somos el tercer país de la OCDE con más días de vacaciones, yo no estoy en contra de las vacaciones, que conste que ya me veo a la maquinaria de Sanchista. Es decir, lo que pretenden es que no se trabaje.